A comienzos del mes de marzo, el mundo científico y especialmente los que tienen los ojos puestos sobre Marte estuvieron muy atentos a la llegada de los dos astronautas que hasta ahora han pasado más tiempo por fuera de la Tierra. Ellos son el cosmonauta ruso Mikhail Kornienko y el astronauta de la NASA Scott Kelly, que aterrizaron en la localidad Rusia de Sheskazgal. Estaban a bordo de una cápsula espacial llamada Soyuz que transportaba a Kelly, a Kornienko y a Sergi Volkov, que es un cosmonauta ruso, y aterrizó a eso de las 10.26 de la mañana con un paracaídas casi después de tres horas y media de haber dejado la estación espacial. Ellos estuvieron en la estación espacial durante 340 días, eso es casi el doble del tiempo que la gran mayoría de estas tripulaciones anteriores, por lo que su vuelo marca el récord para la estación espacial, convirtiéndose en la misión espacial estadounidense más larga hasta ahora en la historia. Ya ustedes los ven ahí, ellos tienen Kelly, 52 años, Kornienko, 55, y ambos han sido objetos de diferentes experimentos médicos y estudios científicos para tratar de entender un poquitico más cómo se comporta el cuerpo cuando está en condiciones fuera de nuestra Tierra. En este caso, ellos también están analizando, por lo menos la gente de la NASA y de diferentes unidades espaciales de nuestro planeta, cómo puede afectar también el ambiente espacial de alta radiación al cuerpo humano. Tanto Sebastián que Kelly tiene un hermano gemelo, entonces lo que están haciendo con ellos dos es hacer una investigación con estos dos gemelos. Cada vez que Kelly vuelve del espacio, pues hacen un análisis para ver cómo su cuerpo ha cambiado en relación al de su hermano, que es muy similar al de él. Pues esta vez, después de 340 días de haber estado en la cápsula espacial, se dieron cuenta que el astronauta Kelly creció 5 centímetros mientras estuvo en el espacio, pero dicen que al volver a la Tierra, decreció. Bueno, hay un tema con él y es como de pronto el que más ha causado noticia por estos días, además de crecer y de crecer en su estatura. Bueno, crecer y... Y es que no vale la palabra de crecer, es muy raro, pero... Después de eso, él publicó una nota en Facebook llamada A Thousand Miles Begins with a Single Step, que era su carta de renuncia después de haber trabajado más de 20 años para la NASA. Esta nota fue comentada incluso por el mismísimo Mark Zuckerberg, quien le agradeció a Kelly por su servicio y su labor en esta agencia espacial. ¿Sería que no le gustó haber crecido en el espacio? Otra de las cosas que dijo es que su piel había llegado bastante afectada a Sebastián, que le costaba muchísimo sentarse, ponerse zapatos. En fin, al parecer la experiencia de haber estado tantos días por fuera de la Tierra no es tan agradable, pero como aquí en Versión Beta nos interesa la ciencia y no la vida privada de los astronautas, investiguemos más sobre ese tema de cómo cambia el cuerpo en el espacio. Para poder entender eso, tenemos precisamente a una persona que sí tiene muchísimo más conocimiento científico sobre lo que le hablamos. Es Raúl Narváez, un médico de la Universidad Nacional de Colombia, también es magíster y PhD de Fisiología Humana, que viene a acompañarnos hoy en Versión Beta. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo a todos? Muy bien. Raúl, bienvenido a Versión Beta. Raúl, ¿cómo es eso de que alguien puede crecer en el espacio? ¿Eso es real? Pues en realidad, más que crecer, se estira. Es que mientras estamos aquí en el planeta, estamos sometidos a la gravedad. La gravedad afecta a cada molécula de nuestro cuerpo y entonces nos mantiene, digamos, pegados a la Tierra. Si nosotros tuviéramos una gravedad incluso más intensa, estaríamos aún más pegados, nos aplastaríamos contra la Tierra. Pero al estar fuera de la gravedad, en una microgravedad, en una gravedad cero, nos estiramos realmente. Los discos intervertebrales se relajan un poco, de manera que ganamos peso, ganamos estatura. Y si nosotros estamos en la Tierra, si tenemos un peso casi siempre que es el mismo que está presionando contra nosotros, ¿por qué crecemos si hay un momento en que ya no crecemos tanto o dejamos de crecer? Bueno, nosotros crecemos de dos maneras. Nosotros crecemos porque se multiplican las células y porque las células crecen en sí. Entonces vamos ganando volumen desde que éramos solamente una celulita recién concebidos hasta pesar 80 kilos, por ejemplo. Pues vamos creciendo de esa manera. La forma en que vamos dejando de crecer, por una parte, es que las células se van tornando menos receptivas a ciertas moléculas que las obligaban a crecer. Es decir, expresan menos receptores hacia esas hormonas de crecimiento. Y por otra parte, el que los huesos se van sellando. Hay un área de los huesos que no se sella, sino hasta aproximadamente los 20 años de edad. Y entonces continúa estirándose, pero llega un punto en el que ya se sella totalmente, se cierran esas placas de crecimiento y ya no van a responder más a las hormonas de crecimiento. Ya no vamos a crecer más. Otra de las particularidades de lo que pasó con el astronauta es que dicen, dijeron ellos mismos en la NASA, que cuando volvió a la Tierra, su columna, su espina volvió, digamos, con la gravedad de la Tierra a descomprimirse y decreció. ¿Eso qué consecuencias puede traer para la salud de un ser humano que viaje al espacio? Pues en realidad, si la persona está sana, no debería causarle ningún tipo de alteración. De hecho, no es usual que los astronautas se quejen acerca de problemas lumbares o de problemas dorsales, o sea, de la columna vertebral. Tenemos más reportes, más informes de problemas como, por ejemplo, desorientación, porque hay que tener en cuenta que en la microgravedad no hay una arriba, no hay una abajo, no es claro que haya una derecha, una izquierda, una delante y atrás, de manera que está la persona totalmente desorientada y además, como nunca se para allá en el espacio, no hay forma de pararse porque no hay ni siquiera dónde pararse. Si uno trata de apoyarse, pues va a salir disparado. Entonces, al momento de tratar de pararse acá, la desorientación es tal y el desequilibrio es tal que se caería. De manera que ellos los sacan cargados de la nave. No es, no es, no es, digamos, porque ellos, porque tienen debilidad muscular por una parte y por otra parte, fundamentalmente porque su capacidad del equilibrio está muy limitada. Hay otra de las quejas también que hay o de las, de las problemáticas que expresaron esos astronautas y era que llegaron a la Tierra y tenían algunos problemas en la piel. ¿Cómo se puede ver afectada la piel después de estar en el espacio y llegar a la Tierra? En realidad, el problema no es tanto de la piel, no es tanto cutáneo, sino de la inervación de la piel. Es decir, es un problema más neurológico. ¿Por qué? En parte porque el sistema nervioso está muy alterado allí en el espacio debido a esto que decía de la desorientación y porque muy probablemente los flujos axónicos, es decir, el movimiento de sustancias a lo largo del axón, que es una parte de la neurona, la célula básica de nuestro sistema nervioso, se altera. Entonces, la conducción eléctrica y la conducción, digamos, de sustancias en las neuronas está alterada, luego la sensibilidad de las neuronas está muy alterada, al punto de que cuando están afuera, la sensibilidad, por ejemplo, de los pies se hace muy pequeña. Sienten como si no tuvieran pies o como si tuvieran los pies metidos dentro de como una bota demasiado blanda. En cambio, cuando llegan aquí, otra vez se afirman contra el suelo y los flujos axónicos tratan de regularse nuevamente. Los primeros días puede haber una hipersensibilidad, una sensación quemante en la piel, particularmente en el rostro, por ejemplo, que tiene una vasculatura y una inervación muy especial. Doctor, ahí digamos un límite de tiempo, porque bueno, ahorita decíamos que precisamente esta misión fue la que estuvo más tiempo, 340 días lograron estar estos astronautas por fuera de la Tierra. ¿Será que si se pasan un poquito más es muy probable que los riesgos para su salud puedan ser más graves? Es probable. El asunto es que pues sabemos que nuestros recursos son limitados en el planeta y que tarde o temprano vamos a tener que buscar otros espacios donde vivir. Así es que lo que estamos haciendo es forzar a nuestra fisiología, a nuestro cuerpo, a ver hasta qué punto somos capaces de aguantar un viaje interplanetario. Es que son muchos meses para poder desplazarse hacia otro planeta, pueden ser años incluso, y entonces tenemos que buscar alguna manera o de generar una gravedad, por ejemplo, dentro de una nave, que es una cosa muy difícil, sería genial, pero es muy difícil. O la otra posibilidad es cómo hacer para tratar de mitigar esos cambios nuestros. Uno de las cosas que definitivamente es indispensable en el espacio es que toca hacer mucho más ejercicio que el que hacemos aquí en la Tierra. Tienen que hacer del orden de dos horas y media diarias de ejercicio, más o menos. Me quedo aquí en la Tierra. Es que se disminuye mucho el tamaño muscular y se disminuye mucho la densidad de los huesos, es decir, el depósito de calcio en nuestros huesos ha evolucionado aquí dentro de nuestra gravedad, dentro de la gravedad que tenemos. Cuando estamos en el espacio, el calcio no se deposita adecuadamente y entonces los huesos se van llenando como de unos huecos, lo llamamos osteoporosis. Se van haciendo muy débiles y la masa muscular va disminuyendo. La forma de contrarrestar eso es con una dieta muy especial y naturalmente haciendo muchísimo ejercicio. O sea, dentro de lo que vemos ahora, si la Tierra llegase a desaparecer, nosotros no tendríamos tampoco, desde lo que vimos, mucha oportunidad en el espacio. Pues hasta ahora, en este momento no, pero pues estamos en la pelea. Creo que, digamos, a medida que la ciencia va avanzando, la ciencia hay que entenderla como que no la hace una sola persona ni un solo país, sino que la vamos construyendo entre todos poco a poco, es muy probable que lo vamos a lograr. ¿Quién hubiera dicho hace 200 años que íbamos a volar en aviones, trasatlánticos y tal cosa? No, eso era un imposible, era un absurdo. Hoy por hoy estamos contemplando cómo es que vamos a hacer, no ni siquiera si lo vamos a poder hacer, sino cómo vamos a hacer para llegar a Marte. El problema hasta ahora es llegar y después sobrevivir allá. Doctor, mil gracias por acompañarnos. Vamos a estar muy atentos. Los grupos de investigación de la Universidad de Antioquia, que también están ahí siempre con el ojo puesto en la ciencia. Y nos estará contando usted qué más se va avanzando en estas investigaciones. Muchas gracias por invitarme y pues al servicio de ustedes en la Universidad de Antioquia, en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Pero no solo de exploración espacial, vamos a hablar aquí en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde la gravedad hace decrecer hasta los sueldos de los colombianos, veremos. Revelaremos mitos y verdades sobre la crisis energética. Serie, una marca para vestir a los que tienen pasión por las bicicletas. Ahora Google nos trae los museos a un clic de distancia. Un recorrido por Colombia de la mano de Vimeo y Olympus. No se mueva a Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa vamos a entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo en nuestro país con ese tema de la crisis energética, el ahorro. ¿Cómo podemos aportar para que nuestro país no se vaya a un apagón? Pues no se mueva de Canal UNED porque ya regresamos. Concientizarnos de la crisis energética o por lo menos concientizarnos del uso de nuestros recursos en general, no solamente de la luz, yo creo que es un paso importante. Si bien hay algunos, Sebas, que dicen que no es mucho lo que podemos hacer porque no es solamente el trabajo de muchos individuos sino también de las grandes empresas, del Estado, del gobierno, de la minería, de muchas otras cosas que suceden en nuestro país, pues yo sí creo que en la medida en que hayamos suficientes individuos dispuestos al cambio, el cambio será posible. Pero ¿a qué viene eso? ¿A que estamos viviendo una crisis en nuestro país? Que esa crisis puede venir de precisamente no haber pensado en el cambio desde hace mucho rato y también puede venir de una falta de previsión porque estábamos pagando impuestos para que esto no sucediera, ¿no es así? Sí, yo también estoy de acuerdo, Sebas, pero por eso termina siendo un trabajo donde si nos quedamos solamente quejándonos que el Estado no hace nada, que el gobierno no hace nada, que pero es que si yo hago y el otro no hace, pues hombre, tampoco va a servir de mucho, no se queje y simplemente haga lo que usted pueda hacer, que aunque sea un paso chiquitico, pues por lo menos la conciencia tranquila, si está a la hora de uno acostarse y saber que uno está cuidando, porque no es solamente la luz, es todo lo que está alrededor de eso, el asunto económico, de nuestros recursos, de fauna, de flora, el agua, en fin, la vida en nuestro planeta. Bueno, ahí viene también lo que vos estás diciendo, de qué sirve, por ejemplo, apagar un bombillo si usted va a salir a lavar el carro con una manguera y va a dejar botando agua ahí un montón de rato, de qué sirve apagar un bombillo si va a prender seis televisores. O sea, el tema está en no solo aportar con una cosa, sino también hacer conciencia colectiva de que todo lo que usted está utilizando puede generar algún tipo de repercusión sobre otro sistema que puede estar afectado. Además, que es otra cosa que nos pasa mucho a los seres humanos, y es que tenemos que esperar a vernos en crisis para poder tomar unas medidas de cuidado, cuando deberíamos proteger la vida en nuestro planeta, Sebastián, y los recursos que tenemos todo el tiempo. ¿Y quién es nuestro panelista de hoy? Tenemos invitado, claro que sí, está con nosotros Santiago Ortega. Santiago es ingeniero civil. Santi, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, señor. Señoras y señores, ¿cómo estás? Gracias. Sí, nunca habías venido a ver si un beta, ¿sí? No, no había venido. Habíamos estado en notas, pero nunca había venido acá a estar con ustedes. Bueno, Santi, primero la pregunta, sí, básica. ¿Qué se considera una crisis energética? Una crisis energética sale en el momento cuando no tenemos energía o cuando estamos en peligro de no tener energía en el corto plazo. La sociedad funciona completamente basada en energía eléctrica. Todo, los hospitales, las casas, las comunicaciones, todo está basado en energía eléctrica. Entonces, si nosotros nos quedamos sin esa energía, sin esa capacidad de usarla para hacer trabajo, para movilizarnos o para todo, la sociedad colapsa porque ya somos absolutamente dependientes de la electricidad. Santi, ¿es verdad que el país está en una crisis energética o es un cuento mediático? No, es verdad. Es verdad porque hemos tenido un fenómeno del niño muy fuerte y Colombia es un país hidroeléctrico, predominantemente hidroeléctrico. Nosotros tenemos como la combinación perfecta de las cosas para las centrales. Tenemos caídas muy grandes, tenemos mucha agua y tenemos muy buena geología, pues muy buenas rocas en las montañas que nos permiten construir centrales muy grandes. ¿Qué pasa? Que cuando llega el fenómeno del niño y empiezan a bajar las lluvias, los embalses empiezan a bajar de nivel y si los embalses bajan de nivel, nos empezamos a quedar sin energía. Y este ha sido un fenómeno del niño muy largo, muy complejo y se ha juntado con otra serie de cosas que tienen al sistema, digamos, en jaque. El sistema eléctrico colombiano está diseñado únicamente para el fenómeno del niño. Para hacerle frente al fenómeno del niño. Pero en este momento hay un montón de elementos y de cosas externas que están entrando que hacen que las cosas no estén funcionando del todo bien y que estemos, digamos, en este peligro de racionamiento. Santi, ¿no debería, digamos, un país tener una alternativa más allá de la hidroeléctrica para poder suministrar energía a su país? ¿O generalmente los países se van como por una sola línea para proveerse de energía y esa es a la que le apuestan hasta que pasa algo que nos está pasando a nosotros? A nosotros nos pasó eso y nos pasó eso en el año 92 y 93. Yo vivía en Bogotá, yo era muy chiquito y yo salía por la ventana del apartamento y vivía a Bogotá apagado, a la cierta noche apagado completamente. Porque Colombia estaba haciendo la apuesta de solamente la hidro. En ese momento, en ese momento, también, digamos, todo el sistema era del gobierno, no había participantes privados en el sistema. Y a partir de ahí, a partir del apagón y a partir de cuando movieron la obra de la obra Gaviria y todo lo que pasó, dijeron, no, venga, vamos a organizar esto. Vamos a dejar entrar privados, vamos a empezar a que el sistema funcione de una forma más eficiente, teniendo una bolsa de energía, donde, digamos, los distintos generadores ponían plata a un precio, entonces siempre se iba a generar la energía más barata para todo el mundo. Y vamos a empezar a tener centrales térmicas, que no las usamos casi nunca, porque como aquí tenemos mucha agua, nosotros tenemos el agua disponible, pero cuando llega una sequía, cuando llegan las épocas de verano, diciembre, enero, o cuando llega un fenómeno del niño, empezamos a aprender esas térmicas. Y esas térmicas son lo que nos dan a nosotros el respaldo en el sistema, que es la energía más cara de todas, porque a ellos les toca comprar combustible para generar. ¿El combustible es qué? ¿Carbón? Carbón, gas, diésel y fuel oil. Los combustibles fósiles, que se pueden guardar, digamos, la bondad que tienen los combustibles fósiles, uno puede guardar el carbón, uno puede guardar el petróleo, para usarlos cuando se necesiten. Cuando se necesiten, exactamente. Pero han pasado 24 años desde lo que vos estás comentando, ni siquiera me acuerdo, la verdad, estaba muy pequeño, y Cristina creo que igual, y vos también. Pero yo sí me acuerdo del apagón. Ah, bueno, Cristina entonces no estaba tan niña. El tema ahí era que vivimos unos errores, todo el país tuvo que pagarlo, tuvimos un apagón grande, y ahora 24 años después, con mucha más tecnología, muchos más recursos, mucho más crecimiento como país, vamos a repetir lo mismo que sucedió del apagón, por errores o por situaciones, o qué es lo que está pasando para que 24 años después estemos con la misma amenaza de tener que adelantar la hora, tener que volver a apagar luces, o sea, ¿qué está sucediendo? Bueno, digamos, es una cosa, digamos, un poco compleja, pero va a tratar, digamos, de explicarlo de forma simple. En estos 24 años han habido cuatro fenómenos del Niño Fuertes, y los hemos pasado sin ningún problema, no ha habido apagón el fenómeno del Niño, y de hecho hasta el año pasado el sector eléctrico colombiano se decía, no, es que es un ejemplo de buen funcionamiento, porque las instituciones funcionaban muy bien, y habían unos esquemas de mercado muy interesantes para precisamente garantizar la sostenibilidad del sector. ¿Qué pasa? Cuando se hizo la reforma en el 94, se habló de una cosa que se llamó el cargo por confiabilidad, que es una cosa que está sonando en los medios de comunicación, y que la forma, como lo resumen, es un seguro, ¿cierto? Que es decir, no, es que nosotros estamos pagando una cosa para que no nos vuelva a pasar. Y hemos pagado mucho tiempo por él. Y hemos pagado mucho tiempo y mucha plata, 18 billones de pesos, mucho billete o más, no me acuerdo, es una cifra muy alta. Ok. ¿Qué pasa con eso? Los medios dicen, es que eso es un seguro, pero eso no es tanto un seguro, sino que es un incentivo de mercado. A ver, yo me explico. Yo les conté que las térmicas solo se prenden al final de la cadena. Sí. Y construir una térmica vale mucha plata. Entonces, uno, si fuera a montar un negocio, montando una planta térmica, para que funcione solamente un mes al año, eso no es negocio, porque no pueden generar energía y no pueden vender esa energía. El negocio de energía es, yo gasto un montón de billete en construir una planta y después vendo la energía. Pero como las térmicas no pueden vender, no cierra el negocio, pero el sector las necesita. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dice, se hace una subasta a la gente que quiere empezar a generar y les vamos a decir, vea, nosotros les vamos a comprar a ustedes energía que ustedes nos puedan garantizar. Que lo pueden hacer las térmicas, porque pueden guardar el petróleo, el gas, o lo pueden hacer las hidroeléctricas que tienen un embalse, porque pueden guardar agua. Entonces, ustedes el 95% del tiempo nos van a garantizar esta energía. Y los generadores empiezan a decir, bueno, yo le puedo garantizar energía a tanto precio. A 200 pesos kilovatio hora, 300 pesos kilovatio hora. Finalmente, se escogen la subasta, ¿quiénes son los que van a ver ese precio más bajo? Y dicen, bueno, listo, usted que se ganó esto, construyase. Y nosotros le vamos a empezar a pagar a usted por existir. De esa plata que nosotros pagamos. Del cargo por confiabilidad. ¿Cierto? Que son 15 dólares por megavatio hora, pues, que se paga siempre. Eso está metido en el costo de la energía de todo el mundo. Desde las empresas hasta los usuarios. ¿15 dólares? 15 dólares por megavatio hora. Pero aquí se pueden consumir millones de megavatio horas al día. O sea, vení para entender, qué pena, hago el paréntesis. ¿Cuántos megavatios hora me puedo consumir yo en una casa normal al mes? Mi casa, yo consumo 100 kilovatios hora. O sea, 0.1 megavatio hora. Ah, ok. ¿Cierto? 0.1 megavatio hora al mes. Pero una institución, una universidad, por ejemplo, como la universidad de A, nosotros podemos estar consumiendo algo así como, algo así como un megavatio hora al día. Eso es un montón de, es mucha energía. Pero entonces, ¿qué pasa? Los generadores empiezan a recibir esta plata. Ok. ¿Cierto? Para existir. Y cuando se necesitan, cuando la energía empieza a bajar, los, el Centro Nacional de Despachos les dice, venga, los llaman, necesito que usted me dé su energía. Sí. Y entonces eso la dan. Y a ellos también se les paga, digamos, una cosa que se llama el precio de escasez, que es un precio definido por el mercado, donde se les paga ese precio para la energía que les van a suministrar. ¿Qué es lo que pasó en noviembre del año pasado, que fue cuando empezó la crisis? Veníamos diciendo el niño, los embalses empezaban a bajar. Pero como el precio del petróleo bajó tanto y el precio del gas subió, el nivel que subió, las empresas, para poder generar energía, les tocaba gastarse el TEP tres veces la plata que se ganaban por generarla. Entonces eso empezó a quebrar las finanzas del sistema y ahí fue cuando se empezó a hablar como de todo esto. El sistema iba más o menos bien, ¿cierto? Se subieron un poco los precios de energía en noviembre, el consumo no bajó. Dijeron, tenemos que bajar consumo, tenemos que bajar consumo, el consumo no bajó en ningún momento. Y todo estaba funcionando más o menos bien, estamos ya entrando a la época de lluvias, cuando se dañó Guatapé. Claro, que esa fue la cereza del pastel. Claro, porque es que Guatapé es el corazón del sistema eléctrico. Guatapé es el único embalse que puede guardar agua a lo largo de años. A lo que se le suma que Guatapé no es solo Guatapé, sino que es Guatapé, después Playas, que es otra eléctrica, y después San Carlos, que es la hidroeléctrica más grande de Colombia. Entonces, efectivamente, el embalse más grande dejó de funcionar y eso afectó a la hidroeléctrica más grande de Colombia. Y por si fuera poco, después, en el sector eléctrico siempre hay muchos errores, muchos, no errores, digamos accidentes. Hay muchos accidentes permanentemente, pero en este momento cualquier accidente es una cosa que se siente muchísimo. Y la termoeléctrica más grande de Barranquilla, que es Termo Flores, también se dañó unas sedes unidades porque en una de las turbinas de vapor se quebró el álabe. Entonces, digamos que llegamos a una... Nos jodimos por toda la... Nos jodimos. Llegamos al momento más crítico donde todo lo que podía fallar en el sistema, falló. ¿Qué es la cosa? Todavía no ha habido apagón. Hay algunos expertos que dicen que tenemos que empezar a hacer racionamientos. El gobierno no dice, no, nosotros podemos a punta de ahorro los ciudadanos bajarlo. Pero entonces estamos como en eso. Y está empezando a llover y ya viene Semana Santa y todos los consumos, digamos, en las grandes ciudades pueden bajarse un poco. Entonces, estamos como a la espera y en ese momento crítico de ver qué es lo que va a pasar aquí. Con todas las térmicas prendidas, con las hidroeléctricas, con los niveles de base muy bajito y todo el mundo generando toda la energía que puede. Santi, hablemos un poquito también de las alternativas. Mucho se ha venido hablando en los últimos años. Aquí en Versión Beta hemos hablado, por ejemplo, de esas energías alternativas y cómo la tecnología nos ha ayudado supuestamente a tener un haz bajo la manga para que el agua, que es un recurso limitado, que sabemos que además se está acabando, no sea la única forma de proveer la electricidad a las ciudades. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? ¿Eso todavía está muy chiquitico aquí? ¿Se mueve muy despacito? ¿Cómo vamos en ese cuento de energía alternativa? En este momento yo creo que estamos en un momento muy interesante porque estamos a la expectativa completa. Digamos que todo está terminándose de cocinar para que las alternativas entren del todo. Nosotros desde la universidad y desde el mundo empresarial todo el mundo está muy pendiente de eso porque hay una ley que salió el año pasado que genera un montón de incentivos tributarios y porque también en esta crisis han empezado a pasar cosas que están dando como unas señales muy interesantes de lo que puede pasar en el futuro. de lo que puede pasar porque en el futuro no van a ser las empresas sino los ciudadanos los que van a tener más poder sobre esa energía y eso es una cosa bien interesante. Pero hablemos primero de las renovables como las entendemos. De la energía, las torres eólicas y los parques solares y todo esto que vemos aquí. En Colombia hay energía solar, alguna gente tiene pues como las casas y las fincas y demás y de energía eólica solamente hay un parque conectado a la red que es Gepirachi que es el parque de empresas públicas de Medellín. En La Guajira. En La Guajira. Gepirachi es una planta muy chiquita que EPM montó como un experimento. Ellos dijeron, vea, esto es una tecnología nueva, vamos a montarla, a ver cómo nos va y aprendieron un montón. Pues Gepirachi esas turbinas eólicas estaban pensadas para funcionar en las temperaturas del mar del norte a 4 o 5 grados y llegaban a los 35 grados a la sombra de La Guajira. Entonces se quemaban componentes, no sabía cómo iba a ser el comportamiento y EPM digamos aprendió mucho ahí. Va a tener un parque eólico, ella tiene un parque eólico en Chile que está construyendo y en La Guajira ya hay varias empresas pensando muy fuerte en tener parques eólicos allá. Isagen está pensando en un parque eólico grande también en él una empresa es italiano, italiana y se está tirando una línea de transmisión ¿cierto? Para esto, entonces digamos se espera, se está planeando que en el futuro vamos a tener energía eólica en Colombia una apuesta fuerte más o menos de mil megavatios que viene siendo algo así como el 8% del sistema. Es que si uno se pone a pensar en esta crisis del fenómeno del niño ayudaría muchísimo. Ayudaría un montón tener 400 megavatios eólicos ¿cierto? Porque en esta época es donde más veinte a. entonces por un lado están entrando ¿cuál es el problema? Es un problema de mercado. Como nosotros tenemos tanta hidro y como la hidro no cuesta porque el agua es gratis el precio de la energía en bolsa es muy barato entonces la energía solar o la energía eólica que valen más que la hidroeléctrica para ellos es muy difícil competir además porque es que la hidroeléctrica funciona casi todo el día el sol funciona seis horas al día en máxima potencia y la energía eólica va y viene mientras que el río sigue fluyendo entonces desde el punto de vista de negocio es muy difícil que se empiecen a competir pero ya vienen bajando los precios ya hay mucho más interés en lo que pueda pasar y ya hay una legislación que da estímulos tributarios digamos ya no tienen IVA ya no tienen aranceles y ya y las empresas pueden empezar digamos a reducir muchos impuestos impuestos a la renta y demás que pueden ayudar a esto esto digamos a nivel de gran escala entonces yo creo que estamos en un punto donde en Colombia los próximos años lo vamos a empezar a ver y lo necesitamos además y hay otra energía que de pronto aquí no se ha explorado que es la energía nuclear en muchos países bueno después del accidente de la planta de Fukushima pues hubo un temor pero ya se volvieron a reactivar muchas de las plantas nucleares alrededor del planeta pero nunca hemos visto que Colombia tenga un avance sobre ese tema hay un pequeño generador de energía nuclear en estudio en una universidad pero no es algo a gran escala ¿qué está sucediendo y por qué grandes empresas no se meten a ese negocio? en general es porque la energía nuclear es muy cara digamos a mí la energía nuclear me gusta muchísimo es una energía confiable porque es completamente confiable es de altísima tecnología y no emite ¿cierto? uno no se emite de carbono a la atmósfera eso simplemente hay una forma de definir la energía nuclear que es una forma muy cara y muy compleja de hervir agua porque eso es lo que hace ¿cierto? se calienta se genera unas reacciones en el uranio se calienta mucho se hierve agua el agua pasa por una turbina de vapor ¿cierto? pero ¿qué pasa? es muy cara es muy costosa y digamos hacer todos los toda la instalación por todas las protecciones que tiene que tener y demás ha sido que que los costos sean proyectivos por un país como Colombia y además está el miedo que tiene la gente a la radiación ¿cierto? la radiación es una cosa natural ¿cierto? yo le digo gracias a mi estudiante les hablo del banano que el banano es una cosa radioactiva porque tiene isotopo radioactivo de potasio o dormir al lado de la novia ¿cierto? delicioso también digamos la radiación está en todas partes cuando cuando datan algo en pues una cosa arqueológica la datan con carbono 14 el carbono 14 es un isotopo radioactivo pero la radioactividad es una cosa que genera mucho miedo en la gente después de Chernobyl después de Fukushima entonces yo no creo que sea tanto el tema el tema técnico sino más el tema el tema social y el tema económico asociado porque digamos la energía nuclear si tiene pues bondades técnicas muy interesantes Santi por último digamos que esta semana le decía yo a Sebastián un poco chiste pero un poco también cierto nosotros que vivimos pegados de estos aparatos día y noche que estamos todo el tiempo con el celular subiendo el video la foto a Facebook eso si digamos limitamos un poco aprendemos a cuidar también el uso de nuestros recursos tecnológicos definitivamente podría ayudar me encanta que me haga esa pregunta porque es que hay una cosa y es que el mundo de energía va a cambiar y va a cambiar del todo yo creo que la gente todavía no ha terminado de mencionar que es lo que va a pasar ahí porque es que así como estas cosas cambiaron el mundo de las comunicaciones ya el poder de todo el mundo va a estar en un teléfono imagínense esto imagínate que tú tienes paneles solares en tu casa y que tienes un carro eléctrico y que tienes una batería una batería para cargar el carro no estamos hablando dentro de 20 años eso puede ser una cosa que esté dentro de 5 ya claro pero imagínate que desde tu celular tú digas tienes el precio de la energía tienes el consumo de cuánto la energía va a ir ahora a hora tienes sabes cuánto sol hay y no sé qué entonces te dicen tu propio celular va a poder decirte sabes que Cristi deja el carro la casa hoy porque tu carro eléctrico es una batería más bien venderle esa energía otra vez a la red que alguien la va a necesitar o hoy en día estamos diciendo una cosa del gobierno que dice vamos a desconectarnos y a ahorrar energía a pagar paga a pagar paga a pagar paga mucho porque es que la energía que no se consume también vale porque uno está aliviando el sistema entonces es una cosa que ya pasa en otros lugares del mundo y es en Colombia el pico de energía más grande es a las 7 de la noche porque todo el mundo cocina llega a la casa prende el televisor nos ve nos ve a esta hora a las 8 a las 7 y está viendo televisión y está pegado al celular y en ese momento el sistema está funcionando a tope y entonces hay que cuando se estresa pero si uno es capaz digamos de reducir ese consumo de hecho si va a haber racionamiento de energía es probable que no se vaya a pagar el país sino que en las 7 de la noche vamos a decir no tenemos que apagar estos barrios por acá y por acá si a las 7 de la noche alguien te dice ve Cristi si apagas toda tu casa yo te pago la energía que no consumiste lo haces claro cierto y eso una cosa es que lo haga uno jugando con su celular o las empresas pero si hay una persona que tiene a 50 mil personas en su celular y les dice le pago la energía tanto al que se desconecte ya y si a 50 mil 20 mil se bajan vea hasta se vacía no apaga su celular la tecnología nos va a permitir tener una relación nueva con la energía y eso eso digamos es la próxima frontera tecnológica y va a ser yo creo que va a ser el próximo tema del que te vamos a invitar a hablar por todo el gusto porque va a ser vital además que todos hagamos esa reflexión no solamente con lo que pasa en nuestra casa sino también con todos nuestros dispositivos Santi mil gracias muchas gracias a ustedes Santiago muchísimas gracias nosotros los invitamos a quedarse en versión beta porque luego de esta pequeña pausa le mostramos que es lo más viral por estos días hace más o menos cuatro décadas Colombia viene siendo uno de esos países que más buenos ciclistas exporta a Europa eso ha hecho que evidentemente el deporte del ciclismo cobre muchísima importancia en nuestro país y no solo el deporte todo lo que está relacionado con él como la mecánica las bicicletas o la ropa que usan los deportistas muchos de nosotros queremos parecernos a Nairo también queremos parecer algo a Rigo podríamos mirar incluso una Mariana Pajón en el tema del bicicross y para eso precisamente fue que nosotros visitamos a la gente de serie que hace ropa deportiva ¿de qué se tratan y qué es lo que hacen ellos? aquí se lo mostramos en versión beta hay una frase que me gusta mucho dice que uno es viejo cuando deja de pedalear es que montar bicicleta es algo que disfrutas plenamente es una sensación es como un clímax la bicicleta es eso la bicicleta es una pasión entonces despierte y llena en ti muchas cosas pues que otras cosas no lo hacen entonces de ahí ese amor y esa pasión por la bicicleta desde muy niño la bicicleta montando en bicicleta antes de tenerlo de ciclismo había tenido otras actividades nunca relacionadas con el ciclismo simplemente lo del ciclismo lo del ciclismo ha sido afición afición por el deporte y en cualquier momento estando haciendo otro tipo de prendas hacía mucha bluñinería un cliente me propuso que se le hacía algo de ciclismo y te cuento en cuestión de 6 meses 8 meses ya había cambiado había cambiado de línea de hacer bluñinería a hacer ropa de ciclismo serie es todo toda pues toda mi vida desde los 23 años que tengo he sabido de serie pues serie siempre ha sido lo mejor para mí aunque nosotros no nos especializamos mucho en el tema de la ropa para competitivo somos más a la ropa informal y a los recreativos serie se especializa en ropa de ciclismo no es solamente ropa y hacemos ropa y ya no serie tiene como como sentimiento como que le mete corazón a las cosas que hace o sea como que le mete mucho amor a todas las prendas que le entregan a todo el mundo porque siempre entregamos al cliente cosas muy bonitas cosas muy buenas y de muy buena calidad la verdad mi primera camiseta la compré en una ciclovía en Itagüí donde termina la ciclovía los domingos en Itagüí en una carpa que tenía decía serie y vi una camiseta de criterio me acuerdo y fue mi primera camiseta te estoy hablando de 20 años nos hemos caracterizado por la calidad somos el producto de nosotros es de primera de primerísima calidad tanto en estampación que es fundamental en estos temas de ropa por sublimación la tela siempre viene blanca desde fábrica ya en diseño nos encargamos de realizar el diseño todo y lo sacamos en unas máquinas donde sacan el papel luego lo ponemos en una máquina que se llama calandra donde hay el papel lo ponemos la tela la ponemos encima del papel y ya la quema y lo estampa y ya sale la prenda o sea lo que es las telas también estoy pendiente todo el tiempo de que hay nuevo que hay nuevo que hay nuevo que cumpla las expectativas del mercado telas con secado rápido telas que no mantengan la humedad porque todo eso influye en así sean en en cantidades muy pequeñas telas que se mantengan muy frescas y que transpiren también que haya mucho transporte de humedad es importantísimo también la sudoración es algo que te pesa en su momento por el viento por el calor que te genera entonces son factores que te van a agotar mucho más en el ejercicio y ahí es donde entra la importancia de la malla de la licra que la malla es una malla que no me no me empapa no me no se me moja entonces no me da el viento no me enfría no me no me refrio pues por decirlo de alguna forma sino que es como aclimatada cierto entonces hoy en día la gente le gusta es están de moda los colores fuertes los colores neones y como en toda la moda normal de de las prendas de vestir en el ciclismo también aplica la calidad de confección muy buena soy muy exigente soy demasiado demasiado necio con el tema de la calidad nos gusta mucho investigar mirar cómo están las tendencias o sea cómo está el mercado europeo en Estados Unidos cómo se comporta qué cosas hay qué tecnologías hay a medida que uno se va adentrando en el mundo del ciclismo de montar bici vas descubriendo eso ve qué bonita esa licra ve qué diseño tan bueno yo quiero tener la camiseta de tal equipo o quiero tener el uniforme de tal equipo porque son es como si la moda se complementa con lo que te digo con la parte que mientras yo tenga una licra que me guste pues visualmente y que me sirva para lo que yo estoy haciendo pues excelente yo he dicho mucho y se lo he dicho mucho a mis papás que se le iba a dar lidia por muchos años más y dando muchas pues como mucha felicidad y muchas y muchos productos a sus consumidores uno de los problemas de que todo se vuelva viral y de que todo se pueda borrar es que la gente está perdiendo el derecho a equivocarse una frase de arroba ultra humano hoy en día con la cantidad de información que hay en redes sociales una de las cosas que todos quisiéramos es que fueran en forma de infografía las infografías hacen que todo sea mucho más fácil de entender y de asimilar pues si usted es de los que está buscando una buena herramienta para hacer la suya propia se la tenemos aquí en versión beta esta página sin desmeritar el trabajo de los diseñadores que podrían hacerlo mucho mejor le va a ayudar a usted aunque no sea diseñador a hacer una verdadera infografía PictoHeart tiene una forma fácil un tutorial en el que le explican cómo hacerlo y cinco plantillas en las que usted pueda entender cómo hacer su propia infografía y con ese recomendado nosotros les decimos que nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con más de versión beta chau chau